Contanos un poco acerca de este espacio que están haciendo, que va a ser una reserva muy importante para la ciudad de Posadas. Sí, nos encontramos en este momento en el Ara Saimán. El Ara es el Área de Recursos Ambientales. Un proyecto que surge ya hace poco más de un año en acuerdo con la entidad binacional Yacyretá y el Parque Tecnológico Misiones para preservar un espacio muy importante dentro de la ciudad. De hecho, es el pulmón verde más grande de la ciudad. Son 60 hectáreas, es mucho más grande que el botánico. Y un área muy rica, con muchísima biodiversidad, tanto de fauna como de flora. Bueno, esto arranca como una idea de preservar los recursos naturales del área, hacer investigación sobre toda la biodiversidad y generar un espacio para talleres de educación ambiental con las escuelas de la ciudad. Afortunadamente, después de un año de trabajo, hemos concretado el armado de un plan de gestión para el área, un relevamiento preliminar de la flora y la fauna que están presentes. Hemos empezado ya con las actividades de educación ambiental. Y todo esto es gracias al esfuerzo en común entre las instituciones que rodean el predio. Tenemos que agradecer muchísimo a la EBI, en primer lugar, por habernos cedido este espacio para poder trabajarlo en conjunto. Es un espacio muy lindo, con mucha riqueza. Estamos acá, aparados. Ustedes han recorrido la estación biológica. Un hermoso laboratorio totalmente equipado que nos han dado para poder hacer la investigación, para poder hacer los talleres de educación ambiental. Y a partir de ahora empezamos a articular con otras instituciones. Se han involucrado de manera muy interesante la Universidad Nacional de Misiones, el INTA. Tenemos ya un preacuerdo con muchas de estas instituciones para colaborar tanto en lo que es investigación, como en la preservación, en el manejo del área, en los talleres de educación ambiental. Y bueno, estamos buscando la manera de crecer. Es un espacio abierto para que la gente lo conozca. Así que, bueno, este año ya nos iremos encontrando en distintas actividades con los colegios, con los docentes, con los directivos. Es una invitación también a los investigadores que conocen de las riquezas de nuestra provincia. Es un espacio muy cercano al centro de la ciudad. Estamos, para que la gente se dé cuenta, en el parque tecnológico, atrás de la biofábrica, atrás del predio de la UNAM, del campus. Y son 60 hectáreas para la conservación. Hay muchas especies. Comentaban que se encuentran monos y otros. Sí, acá hay muchas especies, y no solamente de mamíferos, sino muchas especies de insectos. La riqueza a nivel flora es también muy, muy importante. Nosotros hace un año estamos trabajando en lo que es un relevamiento previo de toda la riqueza. Y no cansamos de maravillarnos de todo lo que encontramos. Hay muchas publicaciones científicas que hablan ya de la riqueza de este lugar. Hay un trabajo muy interesante sobre las aves de un biólogo que se llama Ernesto Kraussuck, que ustedes lo conocen del Ministerio de Ecología. Ernesto ha citado 136 especies para este espacio. Es un trabajo muy interesante. Esas especies uno las puede ver a diario, volando, anidando, reproduciéndose acá en la zona. Motivos más que suficientes para conservar el espacio. Hay monos, hay liebres, hay carpinchos, hay ositos lavadores. Tenemos un espacio muy rico en cuanto a mariposas. Hemos encontrado una cantidad muy importante de especies presentes y seguramente seguiremos encontrando muchas más. Hay muchas publicaciones que hablan, por ejemplo, de los anfibios de la zona, trabajos de nuestra facultad, de la gente que se dedica al área y que han citado numerosas especies. Y los campos del sur, que a veces nos parecen menos biodiversos que los campos del centro o el norte de la provincia, no lo son. Generalmente tienen una riqueza tan o mayor que la de otros lugares. La riqueza de ortópteros, de langostas que hay en este lugar es una de las más importantes del país. Tenemos especies de orquídeas que están presentes en el predio. De hecho, estamos trabajando en el armado de un orquidiario a cielo abierto para que se puedan visualizar esas orquídeas y a partir de ahí en los talleres de educación ambiental aprender a conservar estos recursos. Estamos metidos dentro de la ciudad. Es, decía hoy, el pulmón verde más grande, más importante que tiene Posadas. Pero no es el único. Hay 27 espacios como este que se van a ir conociendo, que se están trabajando desde la entidad binacional de Asireta para que se transformen en espacios similares, con una estación biológica, con un espacio para la conservación de los recursos. Pero nada de esto es posible si la gente que vive alrededor no comparte los objetivos. A ver, expliquemos los más claros. Este espacio era un espacio destinado a la caza, por ejemplo, de animales, a saquear la madera que había. Y ahora tenemos que, de alguna manera, convencer al vecino de que no case, sino de que cuide para sus hijos, para sus nietos, porque está bien, tendrá éxito en una cacería, pero se termina la riqueza si empezamos a extraer lo poco que hay en un predio así. Lo mismo pasa con los árboles. Acá había árboles de muy buena madera que han terminado en algún aserradero. Ahora estamos en un trabajo muy interesante, tratando de forestar con especies nativas, de enriquecer el espacio. Y eso lo estamos haciendo con el apoyo de los colegios. Para el Día del Árbol hemos puesto 500 especies nativas en lo que es una franja que llamamos la zona de amortiguación de la reserva. Y han colaborado con nosotros justamente chicos del Barrio A4, de Fátima, de Miguel Lanús, que se han acercado. Y bueno, gracias al apoyo del INTA, que nos ha cedido un espacio en este predio de zona báfra, zona de contención, al apoyo de Papel Misionero, de Biofábrica, que se dieron plantines, y a la coordinación con la UNAM y el Parque Tecnológico, se pudo concretar proyectos similares. Bueno, los vamos a encargar el año que viene, tratando de sumar e integrar a los barrios vecinos, que es primordial. Arrancamos por ahí.